qué tal amigos 8 y 2 de la noche aquí pues una nueva edición de subterrón bienvenidos edición número 57 esta vez este un poco doloridos van a sentir medio maleteado pero bueno acabo de recibir mi primera dosis a lo narcosis este de contra la cob y pues 19 así que nada pues este siguiendo con esta con esta lucha contra este virus que no tiene cuándo irse pero avanzando pues poco a poco no así que bueno en mi caso 55 años primera dosis varios de ustedes amigos contemporáneos rockeros este a esperar su día y a seguir no tratemos pues de salir adelante de esto hoy día una edición bastante especial bastante agresiva una banda que a mí me asila mucho desde que los conocí una banda que desde 1993 este está se está ganando su un lugar en lo que es la escena la escena local con su metal core contundente bueno me refiero a la banda los recios que lanzaron hace bueno medio año si mal no me equivoco este discazo versión de su vinilo que se llama ruin y bestial agresivísimo la producción impecable ya nos van a contar dónde lo hicieron donde están varios de sus temas conocidos y lo más bacán de todo miren edición azul es un discaso muy bien trabajado con todas las letras un poco de historia el disco lo que la banda comenta sobre su trabajo los temas de las canciones muy bien trabajado una edición este la media metió su punta en la medio su punta de los amigos de los recios y hoy día hay pero que hasta viene bien se me cayó para enseñarles hasta trae su calcomanía para pegarlo donde quieran este muy bacán muy bacán una edición digamos para coleccionistas para fanáticos de la banda y la hoy día tengo tendré el gusto de estar con conversando con juan josé o más conocido como nieto simex bajista y voz de la banda y muy posiblemente pues con con julio también más conocido como hot es ben baterista y fundador esperemos que internet pues no nos juega una mala pasada para conversar como siempre la historia de la banda como se originó la ideología y de hacia dónde van no su sonido pues este metal core contundente que nos vacila no vacila muchos su discografía que es muy variada y sobre todo lo una cosa que hay que destacar de ellos se han esforzado por ir más allá no desde la escena local con muchos splits producciones afuera grabaciones en el exterior algo que ya no me van a contar cómo ha hecho y cómo hacen no para poder difundir su música y nada pues este como siempre el que el que no tiene que menos y calar soy yo para eso están los músicos y vamos a comenzar pues un poquito de música los recios aquí en las conversas de subterro con progresidio feat.com youtube y ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros siempre hemos tenido la costumbre, no sé si es la palabra correcta, siempre hemos tenido el vinilo como un formato habitual dentro de la banda, antes tenemos un vinilo en el año 2007 que se llama Miseria Hecha Vida, que más o menos es el mismo concepto que este último disco, que eran temas que habíamos grabado para diversos EPs, para tributos, que habíamos ido juntando y al final se convirtió en un álbum, y ese fue el primero que la banda ha sacado, como disco completo. Sí, ya no existe, ni yo tengo. Y ya pues, como te comentaba, es un formato habitual dentro de la banda, en los tres formatos, en longplay, en CD y en tape también. Siempre esos tres álbumes completos siempre han tenido ese formato, falta solamente este nada más, que ya en los próximos meses supongo ya que el gran amigo Julio Recio se encargará de, ¿cómo se llama?, de reproducirlo en los demás formatos. Claro, claro. Oye, pero y bueno, ¿y por qué la onda de hacerlo azul? Ah, bueno, al parecer un tema de coordinaciones con la fábrica, que al final parecía que le salía más factible sacarlo en vinilo azul. Y bueno, pues, ¿no?, para variar un poco, ¿no?, porque igual los otros vinilos, los otros álbumes que tenemos sí solamente son, han sido en formato regular, ¿no?, es decir, negro, ¿no? Ya, claro, y resalta, le da un tono diferente, bacán, o sea, para los coleccionistas creo que... No, y puesto en el, en el, en el, sí, sí, puesto en el tocadisco se ve bien bacán. Así que, este, no, una, una, una grata sorpresa. Oye, pero y cuéntame, este, este vinilo salió a la venta en diciembre del, del año pasado, ¿no es cierto? No, el disco salió de la fábrica en diciembre, ¿no?, y ya los sellos que han estado involucrados en, en Europa, en Asia, han sido los primeros en, en más o menos tenerlos, ¿no? Y a nosotros, a la banda nos ha llegado, pues, este, fines de enero, así, pues, ¿no?, y bueno, no, pero como, como parte de las regalías, pues, ¿no?, y ya cada uno ha ido moviéndolo por su lado. Oye, ¿cómo les ha ido? ¿Todavía voló? ¿Todavía hay para, por ejemplo, alguien que nos está viendo y no lo tiene, que quiera conseguirlo? Bueno, los miembros, los miembros de la banda, ¿cómo se llama?, este, cada uno como ha tenido su, 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 su pequeño lote de discos, lo ha ido moviéndolo, ¿no?, de forma personal. Y, ¿cómo se llama?, este, y bueno, ¿no?, al menos yo ya me quedé sin discos, ¿no? Ahora los sellos de Perú que están involucrados, tengo entendido que hace un par de semanas que, que ya tienen, pues, ¿no?, el, el disco. Ya lo tienen, ya lo tienen, ajá, y así que lo pueden conseguir con, con ellos ahora mismo, ¿no?, con Helvet Records, que es el sello de, de baterista de Julio, y otro, hay otro sello involucrado, que es The Order of Nebula, ¿no?, que es, este, del amigo Pochac, ¿no?, que también es el que, que tiene un lote, ¿no?, de, de discos ahorita. Ya, a ver, repetimos los nombres para la gente que nos está viendo, me dijiste. A ver, dame un segundo, ya, Helvet Records, Helvet Records, que es el sello de Julio, que ya, bueno, que la mayoría lo conocen, ¿no?, y, y bueno, The Order of Nebula, ¿no?, que es, este, el sello de un amigo, Pochac, ¿no?, que es el baterista de la banda Cobra, que tiene un sello, ¿no?, que, que saca, pues, no, cosas mayormente de metal, ¿no?, pero igual ahí tiene sus cosas, este, sus cosas ahí, panqueques, también, ¿no?, así que con cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos lo pueden conseguir ahora mismo. Buena voz, buena voz, eh, bueno, eh, me comentabas que eran, a ver, vamos a agarrar un recuerdo, eran canciones que ya tenían grabadas, digamos, y algunas nuevas, es un disco de 12 temas, cuéntame un poco, eh, no sé si tienes el disco a la mano, para que nos comentes un poco a la gente lo que trae, qué canciones traen, alguna de las clásicas, vamos a hacer una vivisección del material. A ver, clásicas creo que ninguna, ¿no?, como te comentaba al principio, este, la idea era hacerlo un EP, ¿no?, porque nosotros tenemos, tenemos ya varios EP, hechos, pero todos son splits, son splits con diferentes bandas de diferentes lados del mundo, ¿no?, Sí, pues, y, pero, pero, pero no tenemos un EP nosotros solos, ¿no?, así que la idea inicial fue sacar un EP solamente de los recios, nada más, ¿no?, lado A, lado B, ¿no?, siete minutos cada uno, y esa fue la idea inicial, así que para esa idea inicial grabamos cuatro canciones nuevecitas, ¿no?, tres canciones nuestras y un cover, ¿no?, de una banda que nos gusta, ¿no?, Debercae, hicimos una, una versión así, este, destruimos el tema, una versión peruana. No, pero muy bacán, ahora voy a poner el video más adelante, necesitas combatirla, llamaron ustedes, ¿no?, este, lo bravazo. Gracias, y bueno, esas canciones nuevas, como Agonía, Progresidio y Escombro, son temas que salieron en el mismo año, en el dos mil diecinueve, ¿no?, Apenas salieron, apenas las hicimos, apenas las quisimos ya grabar, ¿no?, porque siempre nos demoramos en eso, ¿no?, tenemos canciones durante uno, dos años y nunca, y nunca, ¿cómo se llama?, Nunca las grabamos, ¿no?, por X factores, ¿no?, pero ahora nos sentamos un día en la sala de ensayos, empezó a fluir y dijimos, no, eso tenemos que grabarlo ahorita, porque si no, puta, nos dormimos. Así que, sí, pues, no sé cómo, el ritmo de otras bandas de repente son más disciplinadas, nosotros sí nos tomamos nuestro tiempo, ¿no?, pero ya mucho creo también. ¿Por perfeccionistas o por dejados? No, no, ninguna de los dos, ¿no?, por las vicisitudes, ¿no?, de la vida, ¿no?, de las cosas que cada uno tiene que hacer, ¿no?, personales, ¿no? Más que nada es por eso, ¿no?, es que, dime. Oye, y una de las cosas que a mí me, bueno, y cuéntame, ¿dónde grabaron?, ¿dónde se masterizó este disco?, ¿todos a nivel local lo hicieron afuera? No, bueno, lo grabamos, este, en el Estudio Unión, lo grabamos en el Estudio Unión y nos ayudó, este, un amigo acá, este, para la mezcla, Omar Bonilla, este, y estuvimos casi todo el final del 2019 mezclando en su casa, ahí, metidos, metidos, así, y ese sí fue un proceso así, medio tedioso, así, porque estábamos ahí casi todos los días religiosamente durante un mes viendo cada detalle, ¿no?, de esos temas nuevos, ¿no? Los otros ya los teníamos, ¿no?, y, bueno, ¿no?, el que maneja toda esa logística es este baterista, Julio, y, bueno, pues, no, él tiene sus contactos, ¿no?, y ahí él mismo ya lo mandó ya, este, ahí a varios sellos, ¿no?, y, bueno, son los sellos que salen ahí, ¿no?, que se, que ya hicieron una, una suerte de chancha, ¿no?, y para, para meterlo, ¿no?, este, en la fábrica. Por lo general, te cuento que, te cuento que en estas producciones underground, este, más que nada en el punk, siempre, para, para hacer ese tipo de trabajos, siempre se busca, ¿no?, la ayuda colectiva, ¿no?, de varios sellos. Claro. Y se hace, ¿cómo se llama un chancha?, y de acuerdo a cada lo que pone uno, se reparten una cierta cantidad de copias, ¿no?, y así es como la mayoría de producciones de, de este tipo, es como ven la luz. Ok. Oye, y también la parte, este, gráfica del disco, es, está muy bacán. Bueno, cuéntame quién lo ha hecho, de quién, quién es el culpable de este trabajo. Ah, ese es este, se llama este, ¿cómo se llama este?, ¿el pata?, perro que me había olvidado. Sí, a ver si lo encuentro por acá. Wesley, Wesley, Wesley Brown, es un amigo del, del guitarrista, ¿no?, un amigo de, de uno de los guitarristas de, de la banda, que es un inglés, y que hace ese tipo de ilustraciones, ¿no?, y nos gustó, pues, de una, dijimos, ya, esa es la que es. Ah, sí, ¿a qué está claro? Art Cover by Wesley Brown. Ajá. Ahí ya tienen su contacto, búsquenlo en Instagram, en Facebook, y ustedes le van a su propuesta, y ya, de acuerdo al arreglo que lleguen, él definitivamente les va a hacer un, un gran trabajo, ¿no?, de hecho, que sí nos gustó mucho. Sí, no, no, está, está muy, muy, muy bacán, como te digo, que sí, pues, ha captado, creo, toda la, la esencia del disco, ¿no?, de la cuestión, este, no sé si decir apocalíptica, ¿no?, de los tiempos, ¿no?, mira. Claro, o sea, yo, yo más lo que lo interpreto como que la industria, pues, no sé, a pesar de eso, de los escombros, igual siempre va a, como se llama, va, va, va a funcionar, ¿no?, y más que nada nosotros somos como que, como que piezas nada más, ¿no?, de todo eso. Yo creo que, libre, es libre interpretación, creo que, y quien lo vea. Claro, ese es lo bueno de, 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 de las, de las artes, ¿no?, entonces, nada, pues, este, ruin y bestial, lo, lo bacán, que yo pensaba que ya se había acabado, y eso me, me da mucha pena, este, se puede conseguir todavía, así que la gente, este, puede pedirlo, pues, en la, en la, en estas dos distribuidas que, que comentaste, y, y, y nada, espero, espero ver también pronto material, cuéntame, que también, al mismo tiempo, o unos mesesitos, después salió un cassette, si no me equivoco, un tape, ¿es el tape de ruin y bestial, o es otro, o es otro material? No, 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 no es un tape, es este, bueno, desde hace, hace tiempo tenemos la idea de, 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 como se llama, de, de, de juntar nuestros EPs, que es, nuestros singles, ¿no?, que hemos sacado, pues, ¿no?, en, como, como cita, en el tape, durante, casi 20 años, pues, ¿no?, de, de sacar y sacar cosas, en un solo, ¿no?, en un solo formato, ¿no?, y bueno, ¿no?, lo que fluyó fue, básicamente, sacaron un tape, ¿no?, con ayuda de otro amigo, Mario Lachi, ¿no?, y, bueno, ¿no?, básicamente, él fue el que, eh, me animó, ¿no?, a sacarlo, ¿no?, su sello, Black Legend, sacó este, este cassette, ajá, que son todos los EPs, ¿no?, desde el año 99 hasta el 2019, sí, y, bueno, ¿no?, podemos tratarlo, ¿no?, sí, de hecho que sí, ¿no?, igual nos, no, no, nos gustó el hecho de, ¿cómo se llama?, de, de recopilar todas esas viejas canciones que, que de repente la gente no conoce mucho, ¿no?, en un, en, en un solo que hacer, ¿no?, con una especie de, de grandes éxitos, ¿no?, por eso, claro, claro, claro. Porque, porque, porque varios de, porque varios de esos temas, creo que, eh, se puede escuchar en, en su página de, 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 de Bandcamp, ¿no?, o… Ah, sí, nos hemos, nos hemos dado el trabajo de juntar toda la discografía de los recios, ¿no?, hasta los demos, baquetas, todo está ahí, todo está en nuestro Bandcamp, ¿no?, Hemos tratado de cómo se llama Solo ordenadito, ¿no? Y que no se pierda Absolutamente nada de lo que Sacó la banda, ¿no? En casi Treinta años, ¿no? Y cualquiera Que cualquiera puede encontrar ahí, ¿no? Todo lo que es referente a las canciones de los recios Grabadas, y no grabadas También A mí lo que me parece bacán es que, claro, está todo lo oficial Este, los splits Este Tributos también Y los tributos, claro, toda la evolución, digamos De la banda, está clarita ahí, ¿no? O sea, por eso recomendado Son de, creo, de las pocas bandas que tienen Casi toda, o toda su discografía Publicada, ¿no? A nivel digital, porque Hay muchos que, bueno, sacaron su maqueta Se acabó y se perdió Entonces, no me escucho, ¿no? O sea, me ha pasado con más de una banda Que me dicen, ¿no? Ah, la maqueta que sacamos En el 96, claro, se acabó Oye, pero ¿dónde la puede escuchar? No sé, me despidieron patas, ¿no? Nosotros ya, hasta ni yo la tengo, me dicen, ¿no? En cambio, en su caso Déjame decirte que fue un chambón O sea, ha sido hecho Pucha, con varios meses Así, tratando De cómo se llama, de conseguir Incluso de lo que no teníamos, ¿no? Porque habían archivos digitales Que ni siquiera teníamos, claro Claro, y ya, pues, ¿no? Juntando, juntando Retazo por retazo Apelaron a los fans A los patas No, hay unas cosas que no estaban digitalizadas Algunos CPs que no estaban digitalizados Así que nos hemos sumergido Bueno, al menos yo me tuve que sumergir Algunas veces en el Soul Seek Y bueno, pues, ¿no? Ahí Ahí, uniendo retazo por retazo Y ahí quedó, pues, ¿no? Fue un chambón Eso es lo único que puedo decir, ¿no? Así que disfrútenlo Pero sí, pues, es espectacular Pues yo, por ejemplo, yo hice mi tarea, ¿no? Para esta conversa Y bueno, ya había estado escuchándoles siempre Pero dije, a ver, voy a escucharlo todo, ¿no? Entonces, como yo trabajo aquí en mi jato Mientras estaba escribiendo mis notas para mi chamba Estaba ahí, pues, dándole Entonces, como te digo La mejor manera La mejor manera de Bueno, de conocer un poco su historia Y saber cómo ir evolucionando musicalmente En letras Es entrar a su bán Y escucharlos, ¿no? Entonces, se nota que ha habido Ha habido un Oye, oye, acá dice Luis Foto, dice Saludos, ese nieto ¿Y dónde anda Julio? Ese, Luis Saludos, Luisinho Pura, Julio Dice que ahorita Ahorita me acaba de escribir Que ya se desocupa ya Fácil, en un rato ya entra, ¿no? No, bueno, sí, sé que también La hora es un poquito complicada Para algunos que recién están llegando Terminando su chamba Y lo bueno es que acá no hay Como te dije Acá no hay tiempo de cierre Así que podemos ir conversando Y se integra en cualquier momento A la conversa Oye, pero bueno Ya, ya Cerramos lo que es ruin y bestial Y hasta trae su calcomanía Como decía al comienzo Para la gente que le gusta pegar A ese en la jato Y cuídenlo Porque esos stickers Igual vienen de allá Vienen de la fábrica de Alemania ¿No? Eso no es que hayamos Ido a Es que hayamos ido ¿Cómo se llama? Centro Lima A sacar Diez mil stickers Cada sticker está contabilizado En su respectivo vinilo ¿No? Así que si lo tienen Tienen que pensar bien ¿Dónde lo van a pegar? Ajá Tienen que saber bien ¿Dónde lo van a pegar? Claro Porque no hay Pucha madre No, sí creo que Entonces queda en el disco Para que no pierda Para que no pierda Déjalo ir La cuestión de coleccionista Oye, nada Pues entonces Ya saben Para la gente ruin y bestial Pueden todavía conseguirlo Está a la venta Y nada Vamos a Ahora sí Hacia atrás Vamos a comenzar de cero A ver Cuéntame un poco Bueno Vamos a hablar Sobre los recios Claro, sé que no eres Un miembro fundador Pero con los años De trayectoria que tienen Con ellos Creo que me puedes Comentar un poco O sea Ah, claro Sé que los recios Surgen en el 93 ¿Cómo surge esta banda? Bueno Al principio Este Bueno Julio, ¿no? Que es el miembro fundador ¿No? Junto con Con el Chato Víctor Tengo entendido ¿No? Y con El Fósforo, ¿no? Que toca conmigo En mi otra banda ¿No? Este El Malvado Cioran El Malvado Cioran Y Y Este Los recios Surgen A raíz de ellos tres Y Empiezan pues A crear canciones ¿No? En el lapso De un par de años ¿No? Hasta que sale Pues esta No sé si tú recuerdas Esa coordinadora Este Sonido de Acción Que sacaron Un compilatorio En el año 96 Sale Autonomía Conflor Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, bueno Bueno, esa coordinadora Todos estos Bueno, todos ellos Están metidos en eso Y bueno Es la La primera Aparición ¿No? De los recios Ahí salen unos tres temas De los recios Y es donde empieza todo Por decirlo así Claro Pero siempre Una influencia Super pan rock ¿No? Y hard Ah, eso es lo que tenía que comentar Bueno, por el Por el pasado De sus fundadores ¿No era tan metal Como es ahora? ¿O si ya? O desde el inicio No, o sea Bueno, pero yo Igual yo Igual Igual yo pienso De que igual En esencia Sigue siendo lo mismo ¿No? Porque igual Pan Pensamos que todavía es Claro, claro Por eso este Claro Este Entre sus definiciones Pero claro Obviamente ha habido Acá Pero igual ha cambiado Pues no A lo largo de A lo largo de los años Pues no Son varios años también Pues no Y Igual yo también Empecé Igual Escuchando Pues los reyos así Pues no Este En los viejos tapes También ¿No? Antes de ser este Miembro ¿No? Igual ya me gustaba ¿No? Y me gustaba Pues el sonido Pues no Este Machacón Pues no rudimentario Claro Y es que Se podría Dime Sí Claro No Como me decías ¿No? Pues Claro Tiene ahora Un sonido Digamos Más metal Pero claro No ha perdido Su esencia Pan rock ¿No? Que también se nota En las letras ¿No? Este Toda la temática De la banda Exacto Bueno Sí pues eso Eso es lo que yo Puedo rescatar Desde esos años Porque igual yo empecé Como te decía Escuchando En esencia En esencia En esencia Siempre ha sido así Y eso no se va a perder Claro Y bueno Este Después de Hablemos un poquito De la discografía Previo a tu ingreso A la banda Claro Bueno Como te comentaba Después de ese Compilatorio Que se llama Nuestro silencio Ahogará sus gritos Este Después sale un split Con Con Amfo ¿No? Que es el clásico Split con Amfo Que es un castillo amarillo ¿No? Que reúne los temas Más clásicos De la banda Los más emblemáticos Por decirlo así ¿No? Himnos ¿No? Para algunos ¿No? Que cuando habían conciertos Los pedían mucho ¿No? También ¿No? Y bueno Pues no sé Igual los tocábamos Y ya pues a raíz A raíz de ese split Con Amfo Es donde ya Empiezan a salir ya Las propuestas Para split Este En el extranjero ¿No? El primero Es con una banda Este Alemana Llamada Todd Schicker Que los pudimos conocer Este cuando Fuimos a A tocar allá Este A Alemania Los pudimos conocer ¿No? En personas Y todo ¿No? Y compartimos con ellos ¿No? Y después Después de Después de tantos años ¿No? Igual Seguía pues el vínculo ¿No? De que Habíamos tenido Pues no En Un split ¿No? Entre ambas bandas Y chévere Después de eso Este Salió un split Con una banda Finlandesa Llamada Dissec Igual pues ¿No? O sea Un lado Un lado Tal banda Y otro lado Los res Claro Y Ajá Y ya Después de esos dos splits Ya afuera ¿No? Con Split con Anfo ¿No? Y diversas apariciones En algunos compilatorios ¿No? Es donde ya yo Este Ingreso ¿No? Ahí por el 2004 Ya Ah bueno Nueve años después De la formación Oye ¿Y cómo Hicieron O La banda Se movió con contacto O sea Para poder Publicar esta cantidad De splits Tributos Con bandas de afuera O sea ¿Cómo Hacen la chamba En la banda Para hacer eso Para lograrlo? El más indicado Para hablar de eso Es Julio Que Pero Para que más o menos Él te cuente ¿No? Sí Ese viejo Se demora Pero bueno Te cuento De que igual Él siempre ha manejado Pues eso Como siempre Como él tiene Una distro Una distro Que mueve material ¿No? Y aparte Tiene un sello Con el cual Saca bandas ¿No? Con su propio sello Tiene varios Tiene contactos Siempre ha tenido Pues no Este Relaciones Así Este Con sellos Y bandas de afuera Y él Bueno Motivado Su chamba Su chamba Ha sido Pues este Juntar Pues no Este Sellos Y bandas Para Para igual Sacar Y tener cierta Constancia Ya Oye Y Y bueno Ya llegamos A la etapa En la que tú Entras Este ¿Cómo Entras tú A la banda? Ah ya Lo que pasa Es que yo Fan de la banda Ya la conocías De la mancha De patas Claro Igual ya me gustaba Igual Siempre La referencia De los restos Siempre Siempre he estado Pues no En En La mancha De subte Ya este De mitad De los Segunda mitad De los 90 Y principios De los 2000 Y yo con Julio Tocábamos En ese momento En autonomía Ya Y como se llamaba Y ajá Y bueno Nos conocemos Porque bueno Aparte de eso Estamos tocando En autonomía Y en un momento Julio empieza A rearmar la banda Y me pasa la voz Me dice Oh mi nieto Que a ti también Te gusta Esto Que el otro Ajá Y bueno Pues ahí es donde Me pasa la voz Y empezamos A chambear Nuevas canciones Juntos Muy aparte De lo que Estamos haciendo Con autonomía En aquellos años Y ahí Ya nos juntamos Con Julio Para ver eso Y ya bueno Le dije Bueno Esto hay que hacer Esto hay que cambiar Y así fueron saliendo Los Los nuevos temas Ya de la nueva De la nueva formación Claro En qué círculo O en qué ambiente Se ha movido La banda Tienen Para sus presentaciones ¿No? Tienen algún Digamos Un círculo No sé Sí Un círculo De bandas Con las que buscan Dónde presentarse Cómo se mueven Para sus presentaciones En principio Yo pienso Que Igual que los redes Es como que Las bandas Que tienen un sonido Similar a nosotros Pertenece Al circuito Underground Al underground ¿No? O por decirlo Al rock subterráneo ¿No? Bueno yo sí creo Yo sí creo En el rock subterráneo ¿No? Este Como forma de expresión ¿No? Y ¿Cómo se llama? Y principios ¿No? Y bajo eso ¿No? Bajo eso Esas pesquisas Yo pienso que Todas las bandas Que han formado parte ¿No? Han sido O siguen todavía Son con las cuales Tenemos Este Relación ¿No? O motivación A armar algo O juntarnos No armar un concierto O son las que Regularmente les aceptamos Alguna invitación ¿No? Para tocar en algún lado ¿No? Y bueno ¿No? Esto siempre ha sido Desde los 90 Hasta estos tiempos La única forma En los únicos medios En los cuales Nos hemos movido ¿No? Igual algunas invitaciones De algunos organizadores De conciertos De metal ¿No? Por ahí también ¿No? O algún amigo ¿No? O sea Algún Algún concierto Benéfico ¿No? No necesariamente Ligado al punk O eso sí En donde hemos hecho Acto de presencia ¿No? Pero Lo general Siempre Ligados al rock Subterráneo Ok Como debe ser Creo ¿No? Porque Por supuesto Yo creo que Siguen ¿No? O sea Bueno Yo sí Yo Me metía Todo el rollo Subterráneo En la segunda camada Con mi banda Y de ahí Bueno He seguido A través de los años Pero la gente Que vino A mí lo que me gusta Es que la gente Que llegó después Tiene ese concepto Como el tuyo De que La onda sigue ¿No? No ha muerto O sea Los tiempos cambian Pero la onda Subterránea Sigue presente Es lo que yo también Pienso O sea Porque Al final El El hecho De seguir siendo Subterráneos Está O reside En que Somos O sea No Nos forma Nuestro interés Ser parte De la industria Musical Creo ¿No? Para nada Al menos yo pienso De que Los restos No están No están interesados No están más interesados En formar Parte de alguna industria Musical ¿No? Más Nos interesa Formar parte De una contracultura ¿No? Ligada pues A decir algo Claro Y ustedes son Un buen ejemplo De esta Del hazlo Por tú mismo ¿No? Todos Producen su propio material Todo lo Todo es autofinanciado Buscan sus propias tocadas Hasta me comentas Que han Que han Que han tocado fuera ¿No? Este Todo su poco Por su propio billeto O invitaciones De sellos Bueno Bueno Algunos Algunos Por ejemplo Los conciertos En los cuales Hemos participado En provincia Algunos Obviamente Han sido parte Iniciativa De nosotros ¿No? Por querer movernos Por querer salir ¿No? Y más o menos Estar con la gente ¿No? Pero por ejemplo Concierto La gira que hicimos Hace unos Ocho años A Europa Ahí si No pusimos un mango ¿No? Eso ya Eso ya lo financiaron Ya lo ¿De dónde? No está bien Hay que tener Repete Puede ¿No? Pero Muchas No está No está en el presupuesto Eso ¿No? Pero igual Se agradece Pues no La invitación ¿No? Iba acá Y se pudo realizar Lo mejor de todo Ahora Ahora me vas a comentar Me vas a comentar De esa gira Pero bueno Ya que estamos todavía En lo que es la historia De la banda No he preguntado La pregunta La La inicial ¿No? ¿Por qué los recios? Es así por la venda De nuestra jerga De que ¿Qué recios Estos patas? ¿O? ¿Cómo sale El nombre La banda Tiene Tiene que ver Con ¿Cómo se llama? Con la capacidad De la persona De De soportar Pues no Algunas cosas ¿No? Que pasan Pues no Este Cotidianamente ¿No? Y que te vuelven Pues una persona Pues ya ¿No? Curtida ¿No? Con Con lo que pasa ¿No? Pues lo cual Tampoco que te haga Pues este Que te guste Pues este Que te estén dando ¿No? Al contrario Te vuelve Pues no Así curtido Para Para darle frente ¿No? Creo que Tiene que Referencia A A eso ¿No? Pues son los recios Ya Este Oye Y bueno Ya hemos estado Escuchando un poco La gente conoce El sonido Este Una vez Uy mira Acá por ejemplo A ver Acá la gente dice Cris dice Saludos de Ayacucho Buena voz La gente Fuera de Lima Está escuchando Que ese es un poquito Mi idea Que Que conozcan Las propuestas Hemos tocado En Ayacucho También Ahí el amigo No sé si estará conectado El amigo Tuco Siempre ahí Moviendo ¿No? Moviendo y agitando ¿No? Ahí Conciertos Actividades Motivado El amigo ¿No? Igual saludos para la gente De Ayacucho También Genial Dice Los regios Ese es el nombre Ese es el nombre De batalla De La Habana En los conciertos Ya no te dicen Los regios Te dicen los regios Y ya Uno ya lo asume Como que En buena onda ¿No? Macano Claro Todo en buena onda Pasa piola Claro Claro Oye Y bueno Cuéntame O sea He leído ¿No? En sus redes sociales Un poco la definición De la banda ¿No? Ustedes dicen metalcore Pero también tienen otras O sea ¿Cuál sería la definición Precisa del sonido De los regios? Ahí Ahí sí tendría Quería decirte Que Bueno La palabra metalcore Yo sé que viene Igual de De muchos años atrás Este Pero Ya es una palabra Que se usa Pues este Para Para este Definir A bandas Un poco más modernas ¿No? Como que tiene un sonido Más ligado Al metal Y al hardcore Eso sí Pero más ligado Al death metal ¿No? Una cosa así Un poco más estridente ¿No? Y técnica también ¿No? Y bueno Si tú no dices metalcore Ahorita Yo puedo asociarlo Porque tú lo entiendes así Pero no es tanto así ¿Verdad? Te diré De las bandas De las bandas punk Este Europeas Japonesas De las bandas De heavy metal Inglesas ¿No? De las bandas Brasileras Del mismo rock subterráneo De aquí ¿No? O del hardcore Un poco Un poco también Del hardcore americano De todo De todo un poco Es donde Nosotros tenemos Algo así Y sale una proteína Así Media fea Pero Pero nos gusta Pensar De que O sea Tenemos Influencias Así como Este Un poco Amplias ¿No? Para Para poder Al final Sentarnos ¿No? Hacer un llame ¿No? Y influye Pues ¿No? Claro Pero si me pides Una palabra exacta De definir El sonido De la banda Bueno Ahora 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 usan mucho El ¿Cómo se llama? De la definición De Metal punk ¿No? Pienso que Más está ligado A ese lado ¿No? Que A lo del hardcore ¿No? Tiene Tiene de los dos Pues A lo que me gusta Si ves Este Como Como Algunas Otras bandas Que Claro Tienen La música La fusión Del punk Y el metal Pero Lo que nos acerca Más al punk Son las letras La temática Pues ¿No? Bueno Si Creo Porque tiene Su lado De protesta Que eso Los aleja Un poquito Del Digamos Del Del general Del metal ¿No? Que tiene Otro tipo De temática Pero ustedes Ah claro ¿No? Claro ¿No? Se podría decir Agonía Por ejemplo Progresidio Por los mismos nombres Este Títulos de las canciones Va más Hacia el lado De una banda Punk Que de una banda Metal Creo Claro Se podría decir Que sí Igual Existe bandas De metal Que son temas Sociales Pero Nosotros Desde siempre Nos hemos identificado Con el punk El sonido Las letras Igual Un poco De la contracultura Siempre Ha formado Parte de nuestras vidas Y Bueno Como seguimos Tantos años Tocando Igual Yo asumo Que seguirá siendo así Hasta que Hasta que nos toquen No Todavía 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 Toca madera Toca madera Hermano Sí Sí Oye Pero bueno Ya que hablamos De temática Este A lo largo De los años ¿Por dónde Se han movido? O sea ¿Qué temáticas? ¿Cuáles son los ejes Que más Digamos Les gusta tocar A ustedes? Bueno Nosotros Siempre Hemos Este Tenido claro Que la idea De la banda Es hablar Sobre Obviamente Sobre Sobre la política Pero Ligada Más que nada A los Trabajadores Porque Consideramos Que Como se llama Que los trabajadores Somos Este Es la fuerza Capaz La única fuerza Capaz De poder Cambiar La realidad Si los trabajadores No son conscientes De su Posición De la vida Es difícil Que ocurra Un cambio Significativo Siempre van a seguir Los mismos problemas Una y otra vez No sirve mucho Gritar en contra Del gobierno O en contra De ¿Cómo se llama? De De las cosas Que suelen pasar Día a día Mientras no exista Una conciencia De Que somos Los únicos Capaces De poder Transformar Las cosas Y las letras De los recios Dicho esto Quieren mucho En todo Ese proceso De los trabajadores Por poder Por poder Asumir su posición Frente Frente a la vida Básicamente Todas las letras Tienen que ver Con eso ¿No? Ok Pero es una cosa Que Dime No, no, sí Termina Termina No, no, tú Dime Escucho Y bueno Y en cuanto a lo que es Este Las letras ¿Cómo se divide En ustedes La composición O cómo Lo trabaja la banda Es un trabajo En equipo En conjunto O hay alguien Que se encarga De escribirlas Y ya la música Se la reparte Entre todos ¿Cómo trabaja En ese concepto Lo ofrecen? Bueno Bueno Hasta antes que yo entre Hasta que antes que yo entre Bueno Julio era el encargado Pues ¿No? De hacer Todas las letras ¿No? Ya cuando yo he entrado Ya entre los dos Hemos Nos hemos Este Nos hemos repartido La chamba Él me da una idea Y yo ¿Cómo se llama La Ya la transformo ¿No? En canción O yo tengo una O yo tengo una letra Y él más o menos También Este Me da su opinión Respecto a los puntos Que se tocan Cada párrafo ¿No? Y yo más o menos Los ordeno ¿No? Dentro de lo que De lo que De lo que va a ser Una canción ¿No? Ya Y bueno Junto con Julio Es donde Que hemos trabajado Eso ¿No? De lo de las líricas ¿No? Y la música Siempre ha sido Pues con la gente Que ha pasado ¿No? Por los recios ¿No? A lo largo De los años ¿No? Eso Siempre ha sido Esa Dime ¿Y por qué Quieres que ha habido Tanto cambio De personal En la banda? Ah ¿Cando cambio? Ni tanto O sea Hasta Yo no te puedo decir Sobre lo que pasó Antes que yo entre O sea Yo te digo Cuando yo he entrado Este Ya se asentaron Tuvimos Tuvimos Una formación Que duró Un par de años ¿No? Este Y luego Básicamente Siempre ha cambiado De guitarrista ¿No? Pero siempre hemos seguido Yo y Julio ¿No? Pero siempre de guitarrista ¿No? Por ejemplo Frank Que ahora toca Con nosotros ¿No? Él estuvo Desde el 2005 Y se quitó Más o menos Este En el 2009 Porque Estaba ¿Cómo se llama? Este Estaba tratando De ¿Cómo se llama? De formar su propia banda ¿No? Que es Sistema de aniquilación ¿No? Es una banda Es una banda Que podríamos decir Que es el mismo rubro ¿No? Y ya pues No Más que nada Porque hay personas Que a veces Pueden tener Como tres bandas Es como Hay personas Que solamente Pueden tener Una banda Y normal Pues ¿No? Igual Seguía la amistad Y todo ¿No? Y varios años Después Este Ha vuelto A tocar Con nosotros ¿No? Ya tenemos Hacía Este Ya tres años ¿No? Otra vez Contando con él ¿No? Y siempre ha sido Este Siempre ha sido ¿Cómo se llama Guitarristas ¿No? Ahora toca con nosotros Este El amigo del fin Desde el 2011 ¿No? Hasta ahora Y más o menos Se ha mantenido Una Una formación estable ¿No? De ahí Otras personas Que hayan entrado Ha sido así Bien esporádicamente ¿No? Pero Siempre se ha mantenido Pues entre Julio ¿No? Desde 2004 Hasta ahorita Ya ¿Y cuál es La relación Que tienen En la banda Los miembros O sea Lo toman Como una banda Digamos No sé Si decirlo A nivel profesional ¿No? O sea Como una chamba O es una cuestión De patas Que se vacilan Haciendo música Aparte de eso Es una Es una cuestión Feeling ¿No? Es nuestra vida ¿No? No podría concebir Este Tener ¿Cómo se llama? Llevar una vida Entre comillas Normal ¿No? Sin sentir Que no puedo Hacer esto ¿No? Es parte Ya De mí Oye Hacer rock and roll Es parte Parte mía ¿No? Y yo asumo Que igual ¿No? Otros miembros De los reyes Igual sienten Lo mismo ¿No? Y ese sentimiento ¿No? De querer hacer Rock and roll ¿No? De decir Estas cosas Que salen En las canciones Es lo que nos ha mantenido Ahorita tantos años Ok Oye Viendo Bueno Viendo estas imágenes De una de sus presentaciones Este Claro El pobo usar Mal toque Pues ¿No? ¿Qué cosa es lo que más extrañas De esos tie Bueno Suena Suena viejito ¿No? ¿Qué es lo que extraña De esos tiempos De poder tocar en vivo? ¿Qué es lo que extrañamos? Extrañamos juntarnos Con los amigos Extrañamos compartir ¿No? Con los amigos ¿No? Igual Extrañamos como se llama Este Botar un poco Pues ¿No? La mierda También ¿No? Estando ahí Pues ¿No? Este Como Como irte al gimnasio Pues ¿No? Una media hora ¿Sí? Bien Bien Mojadito ¿Sales? Puta Este concierto Por ejemplo Ese que estás Sí Dime Este concierto Que estás poniendo Este Ese concierto Es del 2013 Justo Justo Habíamos regresado Este De Europa ¿Y cómo se llama? Y dos meses después Nos invitaron a tocar ahí Al Chino Bar ¿No? Que es un lugar clásico Y emblemático De Cono Sur ¿No? Pucha madre Pero Igual Este Extrañamos eso Pues ¿No? Me entra la nostalgia ¿No? Y viendo esas imágenes Claro Bacán No Y sobre Sí Y sobre todo La respuesta del público Pues ¿No? O sea Por ejemplo Tú decías del gimnasio Para mí Para mí Ir a ensayar Por ejemplo Es como El pata que dice Me voy a pelotear Pues A Mueve a pato De fútbol Es la misma Gaina Claro Igual Sí Igual Igual No Pues es que Acá Hay mucho pelotero Pues ¿No? Que los miércoles Los fin de semana Pues van a pelotear Y se mete sus tablas Qué envidia Sí Yo más Yo lo pongo más En el lado de rock ¿No? Este Oye bueno Ya que me estás comentando Este Hablando de conciertos ¿Cómo salió esa gira Europa? Cuéntame Ah ya Bueno Antes de eso Este Nosotros Este En el 2010 Sacamos un segundo álbum Habíamos sacado En el 2007 Un álbum Que se llama En Miseria Hecha Vida Y En el año 2010 Finales 2010 2011 Sacamos Este Este disco Que se llama Clarificación ¿No? Este sí es un álbum Grabado Íntegramente ¿No? Así este No es un disco Grabado por partes No es un disco Grabado así De tirón ¿No? Y A mira A raíz de ese disco Es donde Lanzan pues una Una propuesta concreta Para tocar Este Allá en Europa Pues no Y más o menos Ellos nos escribían Pidiendo nuestros Nuestros requerimientos O que es lo que necesitábamos ¿No? Y ya en el transcurso del 2012 Es donde se ha ido coordinando Pues no Eso este Siempre con total discreción Así no Para no salar Una cosa así Y Y bueno Y bueno pues No ya Y se dio Se dio felizmente ¿No? Porque Porque lo que Más o menos Movieron esas Este Esas fechas Allá fueron los Los sellos que participaron En esta edición De este disco Sellos de Alemania De República Checa ¿No? Checa Tocamos en Francia Bélgica Holanda Alemania Suiza Y República Checa Y bueno Y supongo que se presentaban Con bandas De los sellos Que los Que los llevaron ¿No? Claro ¿No? Lo de los sellos ¿No? Y otras bandas También pues ¿No? Pucha Allá en Europa La escena Pues es inmensa Claro El underground Allá pues es Inmenso ¿No? Hay bandas Levantas una piedra Y una banda Y por eso Recordar todas las bandas Con las que compartimos Un poco difícil También Los nombres También Oye pero Anécdotas Anécdotas Bueno Supongo que es otro público ¿No? Por más que Que nos una el pan Es otra cultura Pues no Es diferente Son huevos de anécdotas Para empezar La primera A ver Nosotros Este El viaje O la gira Se definió Un par de semanas Antes de viajar ¿Entiendes? Porque nosotros No habíamos ido ¿Cómo se llama? A la embajada En esa época No había visa Schengen Así que Teníamos que ir A la embajada De cada país A ver si nos aceptaban O no Pues ¿No? Así que nos fuimos Bien tempranito A la embajada Alemania Dos semanas antes Porque el pasaje Ya estaba comprado Ya No La mierda Si decían Que no Puta No sé qué iba a pasar Le decíamos Ya pues vamos Así que Fuimos con nuestro Terno Todo Puta Y Julio Pues fue con los Discos Julio fue con los Para que ni creas Mira Nosotros somos músicos Claro Porque en esa época O sea La embajada Siempre Verifica el arraigo Pues Ajá Si ellos sienten Que hay arraigo En cómo se llama Este Si te vas a ir Y te vas a quedar Entonces no te dan Pues No te daban No te daban Así que Puta Igual a mí me preguntaron Si yo tenía familia allá Si tengo Yo tengo Mi mamá que vive ahí En Italia Vive hace muchos años ¿No? Este Y yo le dije que no Pues ¿Tú tienes familia? Yo No, no tengo Puta Negué a mi madre Pedro Tres veces la negación Sí Oye Este Y ya pues Julio fue con los discos Pues ¿No? Y nosotros Y Y la respuesta Te la dan A los Siete días después De la entrevista O sea La semana siguiente Una semana antes de viajar Es donde ya nos dan La La respuesta Pues ¿No? Y ya pues nos mandan el correo Pues ¿No? Con la visa Pues ¿No? Porque Pucha Si no nos daban Igual Igual no habíamos Igual no habíamos Igual no habíamos Reventado muchos cohetes al respecto ¿No? O sea Ya Así o así Más o menos Perfil bajo ¿No? Eso de De salir ¿No? ¿No? Porque igual Igual si revientan muchos cohetes Y al final no pasa nada Cagado ¿No? Claro que dan como chamulleros Pues ¿No? Claro Una cosa así ¿No? Pero bueno Felizmente ahí Una semana después Así que ya Ah puta Volar toda esa semana Pues ¿No? Organizar las cosas En la casa ¿No? La plata Inclusive ¿No? Porque tampoco Tampoco que vas ahí Pucha Sin un sol ¿No? Claro Y ahora pues ¿No? Y ordenando las cosas Básicamente en casa Pero una semana De plazo para eso Al final resultando Siendo bastante apretado ¿No? Al menos en mi caso ¿No? Y me imagino que igual Este julio ¿No? Y del fin también Puta Tuvieron que hacer mil cosas antes ¿No? Antes de De juntarnos en el aeropuerto ¿No? Y salir Entonces Podría decirse La primera anécdota Y otra anécdota Otra anécdota Que me va a perdonar Julio Ojalá esté escuchando ¿Por qué? Si bien Julio es el que Armó la gira ¿No? Con sus contactos Y todo eso ¿No? Nosotros hasta ese momento Asumíamos que Como armó la gira Él tenía Algún conocimiento Básico del inglés ¿No? Cosa que Fue Todo lo contrario No hablaba Nada inglés Nada No hablaba Casi nada De inglés Y ojalá Me esté escuchando Que lo sepa Todo el mundo Oye Al final Al final Llegamos Al aeropuerto De Amsterdam Que tenemos que hacer Este transbordo De ahí Este de Amsterdam A República Checa Porque ahí nomás Iba a empezar La primera fecha Y Y llegamos Pues ahí A este Ahí está A la policía ¿No? Que te preguntan ¿Qué estás haciendo acá? Eso Y yo De verdad Tampoco sé hablar Mucho inglés Más Ha sido La ayuda De el guitarrista De el fin Que él sí habla Su inglés Tiene su caña Hablando Porque me estaba Empezando a preguntar El tipo Pero si tú Pero si tú Hice Alemania ¿Por qué? ¿Por qué estás acá En Holanda En Holanda? Puta madre ¿Y tú? Y yo Se le mete mi compañero Salió Claro Ese es lo que Lo que te quería preguntar ¿No? Este Si manejaban el idioma O si alguno hablaba alemán Yo poco Yo estaba Yo estaba Yo estaba confiado Que al menos Por lo menos Julio Más o menos Sabía Pues no Hablar ¿No? Por lo menos Más o menos Lo más básico Pues no Yo estaba confiado En eso Pues no Porque yo sí Asumo que yo Hasta ahorita Tampoco no hablo Casi nada Pero bueno Feliz Vete Feliz Vete Delfín Él sí ¿No? Sí Sí sabe hablar Sí habla su Inglés Porque en su caso Supongo que no es Este Como el tradicional Digamos ¿No? La banda va con su Manajero ¿No? Nada O sea usted O cuatro ¿No? Tres En esa época Era usted En el trío Ok Ajá Era un trío Ajá Y es Ya Ya Y a defenderse Hasta que en el aeropuerto Aparezca alguien del sello Sí Claro Fue a guerrazo Fue a guerrazo Sí Puta Este Ni tiempo para decirles Oye pero Puta no hay problema Si no sé inglés Nada ¿No? Así Qué huevada Pero bueno Al final Salió 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 Todo bien El colega Nos salvó Pues ¿No? Del desastre Oye nieto Y Pero Y cuando tocaban ¿Cómo era su relación Con el público? ¿Cómo hacían? Este Bueno O sea Tampoco que yo no sepa hablar Lo básico O sea Saludar O presentar Una u otra canción Y la gente Pues sí respondía bien Felizmente Todo el público Con el que hemos Entablado Contacto Siempre 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 Nos han Preguntado Al final del concierto ¿No? O nos han Este ¿Cómo se llama? Este Al final Al final del concierto Nos pedían que Para mí Inusual que me pedían Que le firme un disco ¿No? Porque para mí Que te firme un disco Malograrlo Te pedían que lo firmes ¿No? O te decían Pucha Que ha sido un show Alucinante De la puta madre ¿No? Y bacán Pues ¿No? Qué bacán Que se acerquen Y te Y te digan Pues ¿No? A pesar de que Es una banda Que tampoco Que nos conozcan ¿No? O sea Somos una banda Más ¿No? Del inmenso mundo ¿No? Del underground Y nos gusta Ser parte De eso Claro Pero era bacán No pero eso De la firma Del disco Es básica O sea Todos Los que somos Coleccionistas Los que somos Fan Los que somos Fan Porque ¿Qué sientes Que se malogra? No como Te digo Como Estaba Logrando El disco No Eso Es muy Robstar Eso Ya No No A mí Tengo mi espacio Tengo mi espacio Para ustedes Con leaky paper Con leaky paper Claro Que hasta con dedicatoria Tiene que ser Pucha Pero a mí Al menos Hasta ahorita Me sigue pareciendo Raro Bien raro Eso del autor O de firmar O de firmar algo Eso Me parece Rarazo No va conmigo Me hace sonrojar Esa huevada Yo supongo Que es por el sentimiento Horizontal Que hay Entre el público El fan Y el músico Claro 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 Pero creo que Es más por eso Que al final Lo terminaba haciendo ¿No? O tomarte fotos Así O sea Ahora con la Con el tema De que cada Todos tienen una cámara Siempre O sea Es más fácil Es más Mucha Es más fácil Tomarte una foto Pero en esa época No era mucho De tomarnos fotos Así Es algo que estemos Así medio picadines Y eso Claro Yo supongo Entonces ¿Qué diferencia? A ver Estamos hablando De 2013 ¿No? Sí De De las tocadas Acá En ese tiempo O sea De lo que pasaste A ver No sé si te acuerdas ¿Cuál fue la última tocada Que tuvieron antes De viajar a Europa Y pasar a un escenario Allá ¿Qué tanto te chocó? ¿Qué tanto? ¿Qué diferencia hubo? Entre el público Me la pones difícil Porque antes de ir a Europa Organizamos un concierto Por los 20 años De los recios Hicimos un concierto Hicimos un concierto gratel Ahí este En el Albaso No sé si Claro Conoces el lugar Sí Sí Hicimos un concierto Un domingo Gratis Con ayuda de unos amigos Igual se llenó Igual se llenó Igual puta La gente empezó A tomar los amplificadores Oye Como en los viejos tiempos Así Amplificadores Como era gratis Pero normal Al final Sí Gracias Pero Igual La gente la pasó De la puta madre Fue Un bonito recuerdo Pero Igual Hasta ese momento No No sabíamos Que realmente Íbamos a salir O no Mañana simplemente Lo hicimos Porque puta Por 20 años Pues no Ya Pues no Hay que hacer algo No chévere Y salió de la puta madre Y teniendo esa idea Pues no De ese concierto Con los amigos Tumbándose los amplificadores Tirándote cervezas Sí O sea En Europa Es un poco más No es tan escandaloso Es más así El público Es un poco más reservado Claro Lo que voy O sea De haber estado Por ejemplo Acá Y tú estás tocando Y Oye nieto Oye tal No Una chela Huevón No No La típica O alguien que está en joda O vea tus patas borrachas Ahí Pasar Como te digo Otro público Claro Obviamente O sea Nadie te conoce Pues no Pero Ya cuando Empiezas a tocar Te muñequeaste un poco O O cuando tocaron No En el primero Como si las huevas No En el primero Sí un poco Pues no Extraño Pues no Una sensación extraña Pues no Un público Ni siquiera que hable Inglés Pues o sea Checo Pes conche Su madre O sea Ahí sí un poco O sea Deputaron en Checoslovaquia No Ya era República Checa República Checa Ya Ya cayó el muro de Berlín Ya Claro Claro Te aviso Una Este Ya claro Igual Ahí un poco ¿No? Porque era un lugar Bastante Extraño Pues un idioma Que no entendías Pues un carajo Pues no Claro O Nieto Dice que acá Roy Navarro dice Nieto estaba en modo Reagan seguro A su madre Mala Qué carajo Es el día Aparentemente Exorcista Espero que sí Y para empezar Porque el primer concierto Cuando llegamos allá República Checa Después de lo que Después de De estar en Amsterdam Así Y la entrevista Con los policías Y todo eso Llegamos Este Y verás que No había ni guitarra Ni bajo En el aeropuerto Puta No 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 habían Oh Y no Y la aerolínea No te daba Muchas explicaciones ¿No? Al respecto ¿No? Simplemente Estaban retenidas Las guitarras Y el bajo Y puta A mí lo único Que se me viene De la mente Es que Ah seguro Han visto Que en el pasaporte Dice Perú ¿No? Seguro están Están llevando Adentro Adentro Está la Están llevando La que La que dejó La que mató Cerati De repente ¿No? Puta Es lo único Que se me pasa Por la mente ¿No? Seguro Las han retenido Para revisar Las minuciosas Darle su chequeada Ahí los perros Oliendo Y la No, no Está bien Pasa Viola Puta Pero igual Tres días después Recién llegaron ¿Tres días? Sí Felizmente Todavía estamos En República Checa Porque Viernes, sábado Y domingo Eran los conciertos Que teníamos que Quedar ahí ¿No? Y ya Los instrumentos Llegaron recién El domingo ¿No? Y eso con ayuda ¿No? De una amiga ¿No? De ahí Que ella fue más La que se contactó Con la aerolínea Y todo eso ¿No? Fueron durante Tres días Que están en comunicación ¿No? Porque Prácticamente Puta Estamos palteados Por eso ¿No? Bueno Al final Tú sabes Que siempre Te prestan Las cosas Para tocar Pero allá No es tanto así Allá Hasta tienes Que llevar Hasta la batería Cada banda Toca con Su propia Batería Y ya Pero en su caso Está claro Llevo Todo su kit De metales Nosotros la batería Es claro La La El kit De metales Claro O sea Los ¿Cómo se llama Este Los organizadores Tenían una batería Para nosotros ¿No? Y la llevamos Durante todo el viaje ¿No? Igual Tenían este ¿Cómo se llama? Este Cabezales de guitarra De abajo ¿No? Para todos lados ¿No? Por eso cargábamos ¿No? Cada banda llega Se instala con sus propias Cosas ¿No? Incluido la batería Regla esa huevada Claro Pero sí O sea Sentiste todo Muy distinto A como se organiza acá Supongo ¿No? Es otra Es otra Obvio De arranque De arranque Sientes que Puta Nada que ver Pues ¿No? Nada que ver con acá Pues ¿No? Otro mundo Es para eso ¿No? Pero igual O sea Dentro de todo Igual este Igual la esencia Es la misma Pues ¿No? Claro ¿Cómo se llama? La misma Iniciativa De querer hacer un concierto Y todo eso Es exactamente la misma De repente Un poco Una mejor organización ¿No? Pero Pero el público Es el mismo La esencia Es la misma ¿No? Exactamente Ajá Aunque no alguien El idioma La música une A pesar de que Igual que Las letras Son en castellano Igual Igual la gente Se vacilaba Y yo Trataba de explicar Dentro de mi precariedad Trataba de explicar Un poco ¿No? Que iba De que iba Pues no la canción ¿No? Todo eso Claro Oye ¿Y más o menos ¿Cuánto tiempo duró Esa gira? Ah Treinta días Ah Su Qué río No Perdón Treinta y un Treinta y un Días Veintiocho conciertos En treinta y un días ¿Cuántos? Solamente Veintiocho conciertos En treinta y un días Solo descansábamos Los lunes Nada más Ah La madre Pero o sea Pero o sea No pero Recontra Vacán Pues no O sea Ahí asumieron el ruido De una banda Real Digamos Sí Voy a decirlo así Pero o sea Pero mucha Para la próxima Uno tiene que ir Pucha físicamente preparado ¿No? Porque de hecho Que es bien matado ¿No? Tocar Así pegadito Tanto Tocar seis días En una semana Es Puta Es matado La verdad que sí Es matado Y por el género También creo ¿No? Al menos Este El cantante Supongo que habrá terminado Con la garganta No pregunten No pregunten Puta Y con las chelas Y todo eso Puta Uno tiene que ser Este Disciplinado Pienso que para este tipo De cosas ¿No? Y yo no puedo decir Que sea así ¿No? Que seas así No puedo decir eso No y como tío Por el género Supongo que terminaban Matados en cada presentación Pues no Oye mira Acá dicen Beli Katz Y Julio Una consulta De repente Julio No se conecta Porque está en chamba Como yo cambié De transmisión Porque tuve este problemita Al inicio Le pasé Le pasé El devoling Sí En todo caso Igual No te preocupes Ya Porque están preguntando Porque están preguntando Por él ¿No? Aclamadísimo Aclamadísimo Que mi Que mi compadre Es así Es una vizcacha Así nomás no se lo ven Así nomás no se lo ven Oye mira Aquí está Julio Sabú Un abrazo Un saludito Por Julio De tres al hilo Dice Nieto ¿Para cuándo tu disco solista? Canciones para bailar pegaditos y embuso A su madre Pronto Embuso Pronto Claro No solamente De ruido vive el hombre Escucha Yo al menos Yo no A mí Al menos yo no solamente puedo Hacer así rock and roll Siempre ¿No? Ahí tengo mi Tengo mis proyectos así personales Así bajo siete llaves Para bailar en buzo Buzo de colegio Buzo de colegio De colegio todavía Bujo de colegio Pero este Con buzo Pero con calzocidio y suspensor Con calzocidio y suspensor Obvio Oye Oye Hablando Bueno Un abrazo Para Julio Igual Saúl Oye Al inicio Hablamos un poquito De bandas ¿Con qué bandas Te sientes O se sienten Los recios hermanados Aquí a nivel local Hermanados A nivel local O que coinciden O que coinciden O bueno O afuera Que coinciden En su postura En su sonido Bueno Nosotros Bueno Igual con casi Con casi todas las bandas Acá con las que tocamos Compartimos carteles Igual Siempre nos conocemos No somos muchos Tampoco Pues Y siempre Siempre estamos ahí Pero digamos Acá de Perú Pucha Pienso que Que con Grito es miseria Creo que Grito es miseria Con la cual Nos sentimos así Siempre Claro Un saludo Para Paco Torro Para Néstor Para Evaristo Este Oye Que ya lo estoy De acá La conversa rockera Espectacular Claro Y también De trayectoria Estuve presente Claro No sé No sé Porque estás ahí Fastiando a la gente Ahí jodiendo Claro No pero es una banda A veces Como se llama Que ha sobrevivido Igual al paso del tiempo También Si Espérate Vamos a seguir hablando De eso Quiero que me cuentes De este video De este Es el video Que sacaron Que necesitas combatir Este inicio Esta intro Es tomada De donde Estas imágenes Cuéntame un poco El trabajo audiovisual De extracción Bueno Es un trabajo Este Artesanal Por decirlo así Por respecto A lo que Estaba pasando Pues no Este En el mes de octubre ¿No? Con respecto A que intentaban Tomar Pues no Este El congreso ¿No? Y por Y por ende La presidencia Pero de una forma Así puta Escanalosa Y con la gente En la calle Pues no Y puta Sufriendo una represión Que no se veía En mucho tiempo ¿No? Y uno recuerdo Una represión así Pues desde el tiempo Este De De la marcha De los cuatro suyos Más o menos ¿No? A lo menos Pues en mi memoria Tampoco que tenga Muchos años Pero Más o menos No recuerdo Una vaina así Pues no Ajá Claro ¿No? Y puta Que tal Que huevada Pues no Así Y como Justo Teníamos pues No Este Las canciones ¿No? Este A punto De salir Porque solamente Había salido En formato digital Pues Pensábamos Que la letra Pues tenía mucho Que ver con Con lo que estaba Sucidiendo en la calle Pues no Que la gente Pues no Este No sea milanes ¿No? Ante ¿No? Ante Ante El abuso Que estaba Sucidiendo en ese momento Cortita Pero Pero Contundente Ajá Sí Oye bueno Quería que la gente Viera este video Este Ya que estábamos Hablando De De Banda Semana Cla Mira Gustavo Jara Dice Grito Y recios Hermanados Por décadas Así es hermano Saludos Cotorro Ya te caigo Ya Creo que en agosto Te voy para Arequipa Oye pero Suave Porque Arequipa Todavía está La cosa está Abrada Tengo una chamba Ah caramba Tengo una chamba Sí Ayer me recurso ¿Cómo se llama? Haciendo auditoría Y justo hace un par de días Me han pasado la voz Para ir para allá Me estaban preguntando Cómo iba mi tiempo En agosto Así que Creo que un ratito Me voy para allá Claro Oye pero para agosto Por cuestiones de Ya llegas a la vacuna ¿Sí no? ¿O todavía? No Tengo 37 No No pare Alucina Hasta el chibolito Chibolísimo No Yo pensaba que Lo recién Estaba en base 4 Este Pero todavía No Julio No Julio 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 Ya va a ser Casi Base 5 Ya Creo que este año Cumple este ¿Cómo se llama? Cumple 50 años Creo Ya Él es el abuelo Del grupo Claro Claro El abuelo ¿No? Uta Pero este Uta ¿Cuándo será? Pues no Será en octubre Con suerte ¿No? No Ojalá Porque la población De 30 Y de 40 años Son un huevo ¿No? Ahí sí Ahí se va a descontrolar La cosa Claro Conforme va bajando La edad Sí pues Se va agrandando Este La cantidad de gente ¿No? Pero Imagínate O esta llegada De vacunas Un poquito Y se ha acelerado Por eso Yo pensaba que Por ejemplo Yo me iba a vacunar Recién a finales de julio Yo más o menos Tenía programado Pero mira Y salió A los dos días Hace dos días Salió Publicaron Y por suerte Este No tenía resaca de trago Entonces Me fui a vacunar Puta genial Qué suerte Porque cayó al toque Entonces ya tengo la primera Y ahora el 21 de julio Ya la segunda Aunque sea para estar Un poco más tranquilo ¿No? Pero siempre Estás protegido Pero igual Igual no te descubres Tampoco ¿No? Igual hay que seguir Con el protocolo La mascarilla No Hasta que Hasta que no se Se le gane la pelea Hay que seguir igual Por más que Dos, tres vacunas Que te pongan Mientras no haya Así es En realidad una cura efectiva No podemos decir Ya se le ganó La pelea a esta vaina Claro, no Porque eso igual Si no quieran escuchar Es una cosa que va a vivir Con nosotros Mucho tiempo ¿No? Claro Porque hasta aquí Lo que va a quedar Va a mutar El virus siempre va a buscar Una forma Como un sema De sobrevivir ¿No? Así que Aunque bueno No se descuiden Pues no Cuídense Igual Si es trabajo Una cosa así Pues siempre Con todos los protocolos ¿No? Sí Sobre todo Pero dices que Ahora en agosto Caes a la equipa De todas maneras Sí Justo hace un par De días Me pasaron la voz Que si estaba disponible En agosto Para poder hacer Una chamba por allá Y ya pues No es una chamba De dos días Cosas así Cosas de lo que es Auditorías Siempre son Tipos así Así que Entonces este Bueno Los amigos de grito Y miseria Pues ya que son Tan patas Pues ya saben Que JJ Va a ir Para un locotito Relleno Una picantería Un ratito Un ratito Y bueno Y con ellos Solamente ¿Consideras eso? O algo más Por ahí Afuera No sé Si tú me preguntas En sonido Y actitud Claro En sonido Y actitud Bueno Si también Hay bandas Igual Las bandas Que siempre tocábamos DHK Sentencia de muerte ¿No? Bueno DHK Ya tiene Ya tiene tiempo Sentencia de muerte Es una banda Digamos que Más o menos Nueva Por decirlo así Con gente Que ya conocemos Muchos años Y te podría hablar De bandas Así que igual Que siempre están ahí Y siempre Tú ves los afiches En los que estamos nosotros Y te das cuenta Que igual somos Las mismas bandas Y siempre Llevamos de allá Para allá Cualquier lado Cuando se podía Claro Oye bueno Y Hablando un poquito De lo que es la escena La escena local Este De lo nuevo Que hayas escuchado De las nuevas propuestas Que te ha llamado la atención O alguna banda Que me recomiendes Bueno Te recomendaría De esta banda De lo que mencionabas Un rato Este Sentencia de muerte Que son Este Gente de otras bandas También Que han hecho Pues su Un All Stars También Y han sacado Pues una maqueta De puta madre También Este Parte De la gente De DHK Y de una banda Antigua Llamada Sabotaje Ahora son una banda Que se llama Crisis Que también suena De la puta madre Y las bandas Que aún El tiempo Y el virus Tampoco No se tumban Maestro Caníbal Este Desastre social Son bandas Que están ahí Que dan Este Que dan la pelea También Claro Buena voz Para aumentar Pues no Este El círculo Que la gente Tenga Tenga Nuevas propuestas Claro Siempre Sobre todo Que hace tiempo En casa Claro Pero Siempre Hay Si bien Muchas bandas A veces No son Muchos De redes sociales Pero igual La gente Es motivada Siempre andas Ahí sacando Sus cosas Moviéndolas Claro Eso no Lo dudes O sea Perfil bajo Igual Siempre La banda Subterránea Siempre están ahí Oye Hablando de eso Bueno Son tiempos De incertidumbre Pero Este Como ves Este Aunque no se Quiero que la No La pregunta Creo que tiene Poco sentido Lanza Nomás Hacia donde Que va No Que va La escena Subterránea Es que como estamos Estos tiempos No hay conciertos Pero De lo que ves De las bandas Que lanzan Porque Lo bacán Es que muchas bandas Han lanzado material Están grabando Han aprovechado Todo este tiempo Encerrados Para producir ¿No? Videos CDs Vinilos Yo he visto Que ha habido Bastante movimiento De repente Por eso te digo ¿Hacia dónde? ¿O cómo ves? Bueno Como yo lo veo Siempre ha habido Bandas nuevas Bandas efímeras Bandas que Aún siguen ¿No? Y siempre Siempre se van a Renovando ¿No? Siempre se van a Entre comillas La escena ¿No? Y siempre las bandas O sea La mayoría Siempre se va a Esforzar por dejar Algo ¿No? Por lo menos Antes de ¿Cómo se llama? De no continuar Más ¿No? O dejar el proyecto Ahí Siempre Toda la vida Ha pasado Y siempre Seguirá pasando ¿No? Pero Lo que se mantiene Pienso que es La idea ¿No? De seguir haciendo De seguir haciendo Cosas ¿No? Independientemente ¿No? Por encima De la De la industria ¿No? Por encima De la Del Del cliché Incluso Este del Rock peruano ¿No? Al menos conmigo No va mucho ¿No? Ese Gueto Del rock peruano Pienso Yo siempre apuesto Por el rock subterráneo ¿No? Y la esencia De el rock subterráneo Siempre Así pasen Las personas Se queden O se vayan Siempre Va a haber Algo ¿No? Algo Nuevo Y siempre Se va a ir Renovando Constantemente ¿No? Y es un ciclo Que nunca Va a cambiar ¿No? Por más jodida Que sea la cosa Claro Hoy Y en cuanto A los recios Este ¿Cómo se está Organizando ¿No? Para Digamos Para el futuro Mientras Ya se pueden Hacer ciertas cosas O todavía Si Con la idea Somente De ir Produciendo Nuevo material Como este Casé Que sacaron Compilado ¿No? La idea De algo Algo nuevo Vídeos Bueno En teoría El COVID Nos tumbó La fiesta Porque supuestamente El año pasado Íbamos a Salir otra vez De tour Por Europa No Y el COVID Y Está aquí Salados Ustedes están Como Las cosas Pasan por algo No Pero Están como Me acuerdo Que el año pasado También La banda Las Ratapunks De Cajamarca Las chicas Iban a Tenían su gira Por Francia Pucha De todo Preparado Y Puta Cae el Puto Virus Le fregó La Puta Madre Si Si Obviate Pero como tú Dices Las cosas Pasan por algo Igual Si bien No nos hemos podido Juntar Físicamente Los cuatro No salvo Una vez Nada más Para Para ensayar Para ver Que tal Igual Siempre estaba El temor De como se llama De estar juntos En un espacio Así cerrado Como es una sala De ensayo Por lo general Esa es la cuestión Porque las salas de ensayo Acá son pequeñas Y no están Acondicionadas Conozco gente De bandas Amigas Cercanas Que están Enfermados Por Como se llama Por ensayar Claro Tampoco es que Echarle la culpa A los ensayos Pero igual Te pones un poco más Creo No Y nadie estaba preparado Para este tipo de virus Pues Entonces Implica todo un acondicionamiento Y Las salas Tampoco es que sean Que estén con mucha Mucha lana Para esa cosa Pues no Este Así que un poquito Que había que acomodarse Entonces A veces lo mejor Es este Esperar Si hay esos problemas Esperar a que pasen las cosas Y bueno Está aquí buena portada En serio Me gusta mucho Me gusta mucho La portada De este ring Y bestial Oye Y bueno Para ir terminando Esta conversa También he sentido Muy a gusto Sabiendo mucho De la historia Y estas anécdotas Me han vacilado Bastante De los recios Este Bueno Y quedan un montón También Pero Pero bueno Para que quede En la historia Pues de esta conversa Que se terminan En la cabeza Pucha Bueno Yo la que más recuerdo Con No sé Con cariño Sino con Con cierto gusto Que en una de las fechas Este Que teníamos En Alemania Era con Un cartel Totalmente Diferente A los otros Puras bandas Así Extremas Extremas De death metal Así Puro brutal Brutal metal Así ¿Ya? Sacó un público Gravazo No Pero era O sea Pero nosotros Nada que ver Pues porque Puta Somos tres patas Puta Que apenas Sabe tocar Y ya Pues no Este Y era Era bien O sea Yo lo veía Y me parecía Muy infame El cartel Eran bandas De otro Otro nivel Técnico Por si lo quieres Decir así Y ¿Cómo se llama? Este Puta Ese día Estaba Fue El otro día Que estaba Así nervioso Ahí Durante el turno Me puse medio nervioso Porque dije Puta Madre Ahorita Nos van a tirar Había un árbol En ¿Cómo se llama? Este Por el escenario Y había una llanta Y la gente estaba bailando Alrededor del árbol Y Puta Y moviendo la llanta Dijo Ahorita nos van a tirar La llanta Porque Puta Lo que hicimos Puta Vamos a hacer algo O sea Vamos a tocar Vamos a tocar Lo más ruidoso Lo más cochino Estridente Putrefacto Que se pueda Puta Le subimos Al ampli Puta Y Al principio La gente como que Puta Lo veía así El concierto Pero después Al final Se convirtió En un lucurón Y todo eso Está registrado ahí En el ¿Cómo se llama? En el Valcamp Que es En el Life in Totspots Claro De eso tiene Dos producciones ¿No? Hay dos 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 En vivo ¿No? De lo que es La grabación en Europa Ese Ya ese Ese El Life in Totspots Ese es el El concierto ¿No? De aquella Y se nota Ahí el Desde que inicia El concierto Que la gente No para Mucha pelota Hasta que Al final Ya puta Que se vuelve Pues un locurón ¿No? ¿Y ustedes Cómo Los ubicaban En los conciertos? ¿Estaban como Digamos De plate fondo O tocaba Abría No Allá 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 No hay eso No hay mucho De eso Tampoco es que Diga que no hay O sea No hay mucho De eso ¿No? Pero en ese Concierto en particular Los habían puesto A cerrar Y antes de nosotros Había una banda Que es más o menos Conocida Que se llama Gutalax Que es una banda Así de De Porno Grind Una cosa así A mí no me gusta Mucho Pero Ahí estaban los locos Pues no tienen Su Público Y todo Claro Y la gente Estaba pues ahí Pues no empilada Porque igual Pues la gente Cuando tocan Ese tipo de bandas Igual pues no Como si bailaran Te mueves como Si bailaran las cumbias Hacer algo así Eso es Porno Tiene un sonido Más o menos así Y ya cuando Cuando tocamos nosotros Puta Otra cosa Otra onda Diferente La gente te miraba Concierto ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Pero al final Todo Pero al final Todo resultó bacán ¿No? Felizmente Lo que sí que piña Bueno Al menos estuve buscando No hay registro visual ¿No? No grabaron nada De la gira ¿No? Hay conciertos Hay Si hay conciertos Hay un concierto Hay un Hay dos conciertos En En República Checa Hay también Este Hay en Bélgica También creo Ah Sí Si hay Si hay Y Hay lugares En donde no No han grabado Y hay lugares En donde no te permiten Ningún registro Audiovisual ¿Ah sí? Ni fotos Siquiera Sí ¿No qué era? Uno de esos Uno de esos lugares Es en Berlín Hay una Hay un squad Famoso y gigante Copy Y en el copy Y en el copy Hay un cartel En la entrada Que te dice No fotos No vídeos Ah la madre Tienen su Tienen su propio Así este ¿No? Igual la gente Se vacila Y pues ¿No? Pero Por ejemplo Era un Fue un concierto Bien grande ¿No? Con bandas Bien chéveres ¿No? Y hartos latinos También Y Puda Pero no No permitía Que nadie Tome Pues este Registro ¿No? Si me preguntas El por qué Mucha La verdad No lo sé ¿No? Pero Pero había Lugares así Ah mira Pero bueno Fue una Claro Experiencia Diferente Y grata Oye Si me parece Increíble Que en 31 días 28 Tocas Eso ya te queda Experiencia Para cuando Vayan de nuevo ¿No? No La próxima vez Tiene que ser Un poco más ligero Ya los años Ya no perdonan Intercalado Intercalado Puta No O sea Tiene que ser Solo el fin de semana Nada más Porque No se puede La verdad Puta Todavía era joven Ahí Ahí si era joven No Yo como A lo que había También Por el género ¿No? Por el tipo de música Que se hace Claro Pide mucho esfuerzo Desde la parte vocal Hasta la parte musical También este Julio como batero Pues terminaba Supongo Destrozado ¿No? No Si De hecho Que había temas Que no quería Volver a tocar ¿No? Porque hay temas Que si son Más largos ¿No? Que tienen más cambio Y hay temas Que había días En los cuales Dicen No Ese tema No Sácalo Sácalo Por más que lo jodíamos No Estás huevón ¿Cómo chucha No vas a tocar Esa canción? Se negaba a hacerlo Puta madre Y así Igual Igual es anécdota Pero igual Este Puta La próxima vez Tengo que ir Físicamente Apto No Pero ya comienza A hacer ya Tu entrenamiento En casa Pedos Porque Igual Ya estaba Armado Tengo entendido Que el 70% Del booking ¿No? Ya te van buscando Colocando ¿No? Este Los conciertos ¿No? Y ya estaba Más o menos El 70% Ya de los días Que iban a hacer Ya estaba Ya estaban Ya planificados ¿No? Porque allá Igual te organizan Con muchos Meses de anticipación Meses de anticipación Claro Claro Varios meses De anticipación ¿No? No como acá Cárdenas un concierto En una semana ¿No? Es que ver ¿No? Claro O de un día Para el otro También También Oye Y bueno Este Ya me contarás Más anécdotas De esta De esta De esta experiencia Oye Pero y a nivel local Algo que haya pasado En un concierto Que se te haya quedado En la cabeza O que queda marcado En la historia De la banda Que un concierto De Que Un concierto Aquí Significativo O así O que A ver ¿Cuál podría ser? Algo que haya pasado Ah su madre Por lo general Acá si bien Los conciertos Son así Puta O sea Son más movidos ¿No? Y la gente Está más Alegre Por decirlo así Este No Ahorita mismo No se me viene Una Una anécdota Así ¿No? De que haya pasado Este A un concierto Así ¿No? Pero No No se me ocurre acá ¿No? Más bien Ahí hay un chiste Si sumo es que cada experiencia nueva Pues no O sea Como a ti Es otro público Otro lenguaje Entonces tú estás ahí Y la gente Claro No te entiende O O no sé O es como cuando Me acuerdo Conversé con Morbo Porque Morbo También se fue a Europa Y las patas de Morbo Decían Que también tenían miedo Ellos tenían miedo ¿No? Como ellos hablaban Español Y estaban en Francia Estaban también en República Checa Si no me equivoco En Bélgica Y decían Oye Pero ¿Cómo me van a entender? Pues no Pero la gente igual Comenzó a sonar punk Y todo el mundo Comenzó Claro Y la chela Sin mi pata Y Al final El lenguaje de la música Es universal Pues no Al final La música Como te hace sentir Pues no Y ahí se ve Más o menos Que al final El idioma Pues no No es una barrera Para este tipo De cosas ¿No? Igual sale Pues ahí Sus cosas interesantes Sí, sí, sí Oye, bueno Ojalá pues que Que esta gira Que tenían Se dé Para más adelante Cuando las cosas Estén mejor Y Y puedan pues Se irse mostrando afuera ¿No? Este Que esa es también Un poco la idea ¿No? No quedarse acá Solamente en casa Sino que Afuera se pueda conocer La propuesta De los residuos Gracias Gracias Yo igual O sea Fuera que salga Este La gira otra vez O no Igual Siempre está en nuestros planes O sea Lo importante es Que las cosas estén Entre comillas Bien Para juntarnos Para poder seguir fluyendo ¿No? Y seguir sacando cosas ¿No? Porque igual Si bien uno Yo estoy acá en mi casa El año pasado Estuve bastante encerrado Y estuve haciendo algunas cosas ¿No? Con proyección Que sea una canción Para los residuos No es lo mismo ¿No? No es lo mismo ¿No? Y bueno También esperamos Pues no Este Salir a otro lado Pues de Sudamérica Pues no Mientras quede en piernas ¿No? Mientras el físico aguante Sí pues ¿No? Claro Así es Oye Oye Bueno Pues esperemos buenos tiempos Y nada Oye Para cerrar Para cerrar esta conversa Este La gente Bueno Los residuos ¿En qué redes sociales se mueve? ¿En qué plataformas? ¿Dónde puedo Enterarme de las novedades de la banda? A nivel De su actividad diaria Y musical Bueno Si bien no estamos activos Así Muy activos Este En las redes Igual cualquier cosa O consulta Pueden ubicarlos En el fanpage De la banda Este Pones los En el buscador de facebook Pones los residuos Y ahí Vas a encontrar seguramente Nuestro fanpage ¿No? O El bandcamp ¿No? Que es este Que más o menos Es lo que más usamos Para Para difundir ¿No? Todo lo que hemos hecho ¿No? Hasta ahora ¿No? Y básicamente En esas O en esas cuentas O ya la gente Ya sabe quiénes somos Ya pues nos puede escribir Directamente ¿No? A mí O a Julio O a Franco A Delfín ¿No? Y ellos saben Cualquier cosa Ahí Ahí estamos siempre A la orden Claro Y sobre todo Como comentábamos El Su canal en bandcamp ¿No? Que es Completo Con toda la discografía De la banda Y de paso también Bueno Que escuchan Que escuchan Que compren también Pues no Porque la idea es Este Apoyar a la banda ¿No? Claro Pero no Nosotros nunca nos hemos Enfocado mucho En eso de comprar Yo prefiero mil veces Intercambiar algo Intercambiar Claro Yo prefiero mil veces Intercambiar algo de eso ¿No? Igual el El Balcan No está monetizado ¿No? Todo está para Libre descarga ¿No? ¿Ah sí? No Así es Ya la fregué Ahora tú me vas a meter Descargar y tener Todo gratis en su Pero menos El último disco Pelaste Ese sí todavía No lo he cambiado Allá Ese sí todavía Cada vez todavía Pero todo lo demás Está así Sin Todo lo demás Está sin monetizar ¿No? Claro que la gente Lo compre Mano Como te iba a decir Material de colección Bueno yo lo que Yo creo Lo que puedes decir Es que igual Cada banda Tiene su ritmo Para sacar sus cosas ¿No? Y este ha sido Pues un esfuerzo También De poder Seguir transmitiendo Si la gente Comparte Lo que decimos ¿No? O lo que Hacemos como banda ¿No? De hecho Que ya Nuestros amigos Ya lo tienen ¿No? Pero si se quieren Un poco Se motivan A ¿Cómo se llama? A investigar Sobre la banda Y todo eso Escucha pues ¿No? Háganse de una copia No se van a arrepentir ¿No? Van a Si su objetivo Es joder a los vecinos Lo van a lograr Eso te iba a decir Eso te iba a decir Se lo garantizo Se lo garantizo O devoluciones El dinero No mano Eso me pasó A mí Porque cuando Traje el disco Bueno No Recién de hace poco Tengo Me compré Mi tornamesa Mi equipito Para la jato ¿No? Hasta que Puse los residuos Y hasta que Sonó Ahí me mandaron Tuve mis buenas Mentadas de madre Así que Horroroso No, no Muy bacán Como te digo Este Gracias Altamente recomendable A la gente Busquen el ruin Y bestial Y es más Material de conexión Con gelbet Records Del amigo Julio Y el otro sello The Order of Nebula ¿No? Del amigo Este Pochac ¿No? Ya más o menos La gente los puede identificar Y ya Si desean uno O para regalar Ahí a ellos Están a la orden Con copias Para hacer repachadas Buena voz Oye nieto Te agradezco Pues esta conversa Mira hasta que Más de hora y media A ti hermano Este Nada Conocido mucho De la historia De los recios Y Sobre todo Pues me Me deja Con 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 la expectativa De su nuevo material Que vendrá Bueno Ojalá Que mejoren los tiempos Por eso Pues son tiempos Para ir preparando Este Pero para ahora Pues Claro Mientras las cosas Un poco Retomen un rumbo Realmente normal Porque eso De la normalidad Así todavía no es ¿No? Por más que podamos salir ¿No? Si O hayan menos restricciones Igual La cosa normal No está todavía ¿No? En algún momento Que nos podemos juntar ¿No? Como banda ¿No? Y poder hacer lo mismo Decirlo Que pasarla bien En un ensayo Y que fluyan las ideas Y las cosas Cuando eso pase Puta Seguramente Tendrán noticias De nosotros Claro Bacán Pero por ahora Es tiempo de ruin Y bestial Así que a buscarlo Así es Y del cassette Este Este es el combinatorio Ajá ¿Todavía se consigue? Sí Con el amigo Mario Lachi De Black Legend Records Es decir Encargado de esta atrocidad Ok Ubiquenlo Bueno Sí Está reservado Ya Ese ya tiene dueño Así es Sí Así que Como tío O sea No hay presentaciones En vivo De los recios Pero hay material Discográfico Y en tape Para poder Disfrutar Pues de su propuesta Claro Por seguir ahí Haciendo ruido ¿No? Y pasarlo bien ¿No? Y igual Si hay algo Que escuches Y te Y te haga Identificarte con eso Bacán también ¿No? No sin imponer Sin decir Qué hacer a nadie ¿No? Simplemente Compartir ¿No? Las ideas ¿No? Y si pues Si alguien las comparte Pues que bien ¿No? Claro Buena voz Y bueno Y supongo que todos estos tiempos De incertidumbre política Serán sirviéndole a ustedes De caldo de cultivo Para nuevas composiciones Uf hermano Más que eso También supongo ¿No? Igual Son así Este Son tipos bien Este ¿Cómo decirlo? Este Son Estrambóticos Graciosos ¿No? Para reírse Ya Son cosas que pasan Acá ¿No? Es loco Perusalén Ay Perusalén Puta Pero bueno Pero bueno Pues ¿No? Ya O sea Dentro de lo infame Que son las cosas ¿No? Igual La gente Se da cuenta ¿No? Que como Como es que opera Pues no Tanto Los políticos Tradicionales ¿No? Como los políticos Nuevos Nuevos Yo sí Les digo Claramente Si es que alguien En qué transmisión No le crean A nadie Es mi mensaje No le crean A nadie Yo también Opino Una mierda Así es Cierto Nada Acá está Totalmente Demostrado Que la gente Se mete a política Para vivir Del 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 Exactamente Porque uno Invierte En publicidad Invierte En favores Y todo eso Todo es un negocio Así que No No romanticen La política Hasta ese sentido Porque Se van a ver Recepcionados Si van a romantizar La política Que sea Autoeducándose Más o menos Conociendo Cómo funcionan Las cosas Políticamente Económicamente Esa es una responsabilidad De todas las personas Por encima De todo Por encima De que tú y yo Tengamos Alguna Afición A la música Con que compartamos Ciertos gustos musicales Eso es una responsabilidad Para todos Por encima de todo Pienso Cierto Cierto Nieto Pero esperemos Que vengan buenos tiempos Algún día Tiene que haber cambio La gente Se tiene que desahuevar Sobre todo Pero hay mucho 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 Para cambiar Mucho Para cambiar Tenemos Muchas Esto no es nada Nos han embrutecido Todas estas décadas Tanto tiempo Tanto tiempo Ahuevados Tanta la masa Sometida Y cegada Tanto tiempo Igual se ven Ciertas luces Ciertas luces Pero esas luces Tienen que ser Direccionadas También Si pues Pero Si nos vemos Con optimismo Así nos vamos Todos al carajo Así que Vamos a ver Vamos a ver Como van todas las cosas Oye Un abrazo Pues Un abrazo Igualmente Gracias Gracias por el apoyo Que nos has dado Nada Igual se hizo esperar Y hubiera gustado Contar con la presencia De mi compañero Julio Si estaba viendo Si lo va a ver O si lo va a ver A cada unos días Cuando lo subas a YouTube Le mando Un abrazo Y un lapo En la pelada Ya está Ya está No Julio Ya está fichado En subterrón Ya no va a salir En ninguna entrevista Por favor Vétalo 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 por vida Este hombre No pues no No Espero Espero que esta No se le perdona Es una cosa que hacer Claro No olvido Todo el mundo está Este Trabajando en casa Haciendo No no Las responsabilidades Por más que estamos En la casa Crecen Entonces a veces Uno no tiene tiempo Y hay que comprender Obvio Pero nada hermano Este Con tu presencia Este Me has contado Toda la historia De la banda Hacia donde van Y todo hermano Yo totalmente satisfecho Con esta conversa Que no va a ser La única Te quiero Hacer llegar Extender el agradecimiento Igual de los chicos Por el apoyo Que nos has estado dando En estos tiempos Igual Igual que cuando Hemos estado conversando Por interno Y todo eso Y como se ve Tu interés por la banda Igual te lo agradezco Nada hermano Para eso estamos Y como siempre Le digo a todos Considera subterrumpes Como una ventana Amiga De exposición A lo que son Los recios De hecho Que es lo que es Sí Agradecido Por todo Listo hermano Un abrazo Y bueno Toda la gente Igualmente para ti Que ha estado Acompañándonos En esta conversa Este Mira por ejemplo Claro Salomón dice La democracia Es que es para reír Es para reír No pero Él lo dice Lo que pasa Es que hay un famoso Intro de los recios Donde Julio hace Con su voz No pero Julio Julio tiene una voz Así medio de Gago Y él Ha usado su voz Para hacer un intro Donde dice La democracia La democracia Se mueve vida Que nos impone El capitalismo Y la gente Se acuerda de eso Putas ahorita Porque suena Mejor chistoso Ah bueno Eso lo voy a escuchar La razón tampoco Le faltan las palabras Ok buena voz Listo Diento Un gran abrazo Y nos vemos pronto Pues si nos puede hacer Lo que quieras Sale Un abrazo Igualmente Un abrazo Cuídate Listo Chau chau